Ford continúa trabajando en el desarrollo de su Super Mustang, el GTD, y ha confirmado algunas cifras oficiales como su potencia y velocidad máxima. Aún no sabemos todo lo que quisiéramos saber sobre el Mustang GTD, lo que sí sabemos por ahora es que se ofrecerá con un modelo 2025 y 2026. Los compradores deberán pasar por todo un proceso especial y Ford ha recibido ya más de 7500 solicitudes. Lo que aún no ha dicho es cuántas unidades serán fabricadas, ni si la producción se ampliará más allá de esos años. La producción debería comenzar a finales de 2024 y aunque el precio final no ha sido anunciado, se dice que empezará en $325,000 y los compradores que busquen el máximo rendimiento tendrán que optar por los paquetes Performance y Lightweight. Hace un par de semanas se le vio girando en el Nuburring 5 de amuflaje y quienes estuvieron ahí dijeron que es rapidísimo. De hecho, Ford dijo que quieren conseguir girar este circuito en menos de 7 minutos. Ese es un tiempo que no muchos de los carros que puedes comprar en concesionario lo han conseguido. Entre las tecnologías especiales encontramos paneles de fibra de carbono, ruedas de magnesio calzando neumáticos Michelin, sistema de frenado carbono cerámico, aerodinámica activa con un sistema de reducción de drag que cambia el ángulo del alerón posterior y activa los flaps en la parte baja delantera, parecido al que vemos en la Fórmula 1. La suspensión incluye amortiguadores Multimatic ASV Adaptive Spool Valve que pueden ajustar su rigidez en solo 15 milisegundos, garantizando suficiente suavidad para la calle y máxima rigidez para la pista. Por cierto, en el modo track la distancia con el piso se reduce en 40 milímetros o 1.6 pulgadas. Su motor es un V8 de 5.2 litros supercargado derivado del Mustang Shelby GT500 con nuevos elementos como lubricación por cárter seco, gira hasta 7600 revoluciones por minuto, 100 más que el Shelby. Usa una polea más pequeña para el supercargador y sus escapes son de titán. Según Ford, ha conseguido alcanzar una velocidad máxima de 202 millas por hora o 323 kilómetros por hora y su potencia máxima es de 815 caballos o 608 kilovatios y 664 libras-pie o 900 newton metros de torque. Estos son transferidos exclusivamente a las ruedas posteriores a través de una transmisión automática doble embrague de 8 velocidades montada en la parte trasera para una mejor distribución de peso. Estaremos pendientes a más información del GTD. Mientras tanto, no te mueras. Mientras tanto, no te mueras. Gracias.